¿Cómo te sientes en el saludo después de cuatro días? Bueno, después de cuatro días de huelga de hambre, difícilmente que uno se siente muy débil, tengo muchos dolores en las piernas, tengo dolores de cabeza, hasta cierto punto cuando camino, tengo pesares en el cuerpo. ¿Tus labios muy resecos? Los labios los tengo resecos y también los parámetros médicos están sobre los 110 de presión arterial máxima con 70 de presión arterial mínima. Yo tengo 90 participaciones por minuto. El médico dice que hoy es día 27, que calcula que para el martes, día 2 de marzo, indiscutiblemente, que ya empiezan los días críticos, que no se me colapsen por hipoglicemia, o por un paro penal, como nosotros estamos hablando ahora. Cualquiera de esas dos situaciones pueden enlace, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos la razón que se dejó morir un hermano y del gobierno cubano con lo que le estamos pidiendo. va a perderle el control del país y este país no se va a desestabilizar. Y los hermanos Castro no tienen que engregar el poder porque suelten a un grupo de presos políticos y de conciencia que realmente están a punto de morir en prisiones según su prima especialidad. Bueno, muchas gracias, Luis Guillermo. Bueno, gracias a Aldi y a Cali. Que Dios te bendiga.